A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar Ay, a ti nada más, moreno, a ti nada más, a ti nada más, te quiero para bailar, a ti nada más, te quiero a ti nada más, a ti nada más, te quiero para gozar. Ay, a ti nada más, moreno, a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, te quiero para gozar. Ay, a ti nada más, 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 te quiero para gozar. Para gozar, para bailar Atina dama, morena, atina dama Atina dama, te quiero, atina dama Atina dama, te quiero para gozar Llorelele, llorelela Atina dama, morena, atina dama Atina dama, te quiero, atina dama Atina dama, te quiero para gozar Atina dama, morena, atina dama Atina dama, te quiero para bailar Atina dama, te quiero, atina dama Atina dama, te quiero para gozar A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero, 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 a ti nada más. Y las damas se quedaron para gozar Tuyo, tuyo, tuyo Se la llevó y se la robó Allá está Aplausos, por favor, los muchachos de la universidad